Jóvenes, ¿qué si alguien puede pasar con el Rodrigo? ¿Qué si alguien puede pasar con el señor Rodrigo Herrera para explicarle...? No me acuerdo qué cosas. Y yo así como de... Obviamente, yo alcé la mano, pasamos, me fui a su oficina y justo cuando abro la puerta, ¿qué creen? No estaba Rodrigo Herrera. Entonces me dieron más nervios porque dije, no, es que estoy en la oficina de Rodrigo Herrera, no puedo creer. ¿Qué voy a hacer aquí? No tengo idea. Y aquí viene la parte divertida. Entonces la señorita fue por mí y me dijo, no, joven, aquí no es, es de este lado. Astronautas, sean bienvenidos a un nuevo Storytime. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Si no me conoces, permíteme presentarme antes de comenzar esta historia. Yo soy Julio Herrera, yo me dedico a crear contenido, tengo una agencia digital. Si no me conoces, suscríbete en el botoncito que está apareciendo aquí abajo porque nosotros no tenemos día para subir video, solamente vamos, lo subimos y si quieres ver este contenido y participar en las dinámicas que hacemos solamente con los suscriptores, tienes que estar ahí registrado. También sígueme en mis otras redes sociales para que aproveches y echemos un chisme más a gusto porque en Instagram es donde más chismeamos y hablamos de emprendimiento y de las desgracias que nos pasan porque nos pasan muchas desgracias. Y así como ustedes lo ven en el título de este video, esta es la historia de cómo conocí al más guapo, al más carismático, que desde mi punto de vista creo que es un tanto el villano del programa. Pero amigos, sin nada más que decir, como ya lo vieron en el título de este video, cómo conocí al señor Rodrigo Herrera pero si tú vives abajo de una piedra y no conoces a este compadre, participa en uno de los reality shows de emprendimiento más cabrones de todo el mundo que es Shark Tank y este compadre aparte de ser un inversionista pues tiene grandes empresas, una de ellas es Genoma Lab donde esta empresa tiene un montón de productos, aparte Rodrigo Herrera es muy guapo. Todas las mujeres que vean este video no van a dejar mentir, Rodrigo Herrera es el sueño de muchas de ustedes. Si Rodrigo Herrera es tu sueño, quita aquí abajo en los comentarios, Rodrigo Herrera, te quiero hacer otro hijo. Para llegar con Rodrigo Herrera no saben lo difícil que fue, fue muy complicado y ahí les va. Para empezar, yo en ese momento era una empresa subcontratada por Forbes México pues para hacerles amigos, hacerles videos divertidos, que ese video ya está en el canal de Forbes. Ese día, por cierto, tuvimos muchas complicaciones porque yo estaba en Cancún porque allá vivía hace mucho tiempo y no me acuerdo, creo que había ido a ver a unos clientes que el chiste es que me dicen oye Julio, tenemos que grabar a Rodrigo Herrera, ¿qué pedo? ¿Dónde andas? Y yo así de estoy en Cancún. Pero obviamente no les podía decir que no, porque pues o sea, Hello es Rodrigo Herrera. Tomé un vuelo, llegué a Ciudad de México un día antes en la noche, al otro día estaba yo muy cansado y para esto, en ese momento no conocía a tanta gente que hiciera videos, no sabía de otros creadores digitales y amigos, era un gran cliente. Entonces yo recuerdo como en Ciudad de México un día antes me puse a subcontratar y hablarle a algunos amigos que me ayudan a hacer el video porque mi equipo, en ese momento éramos tres personas únicamente, creo que estaban grabando otro cliente en Riviera Maya si no mal recuerdo. Entonces no teníamos ni la cámara buena, no teníamos ni el tipi bueno. Amigos, no teníamos nada, solo teníamos una cámara medio chafa, una GoPro y una GoPro 360 que es lo que normalmente yo cargo en mi mochila para hacer los videos. Pero amigos, yo no me agüité, yo dije vamos adelante, vamos a hacerlo. Es mi oportunidad de conocer ese bizcocho y posiblemente hacernos amigos y el chile amigos es muy guapo, muy guapo ese güey. Fue así como me armé de valor y entonces fui a las oficinas de Genoma Lab para esto Forbes me dijo oye Julio, vamos a hacer un video así, 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 puedes hacerlo y le dije así sin pedos, vamos a hacerlo. Si ustedes quieren saber la historia de cómo comencé a trabajar con Forbes México aún no la he grabado pero tiran aquí abajo si quieren que les platique la historia de cómo comencé a trabajar con Forbes México. Ese día llegó a Genoma Lab el cual está ubicado en, no me acuerdo muy bien donde está ubicado pero ustedes busquenlo en Google y ahí aparece creo que está como por Interlomas como por Parque La Mexicana por ahí anda y fui con una amiga la cual se llama Jessica que me dijo no, pues yo te ayudo a sacar ese pedo tengo una luz de esas veces que juntas todas las cosas que puedes como para medio hacer la tarea amigos algo así hicimos pero a nivel muy cabrón llegando a Genoma Lab hay una recepcionista en la parte de hasta abajo yo justo recuerdo como ese día llegué muy empoderado me metí a las oficinas y les dije como de ah, muy buenas tardes ¿cómo están? vengo a ver al señor Rodrigo Herrera así, no, casual ¿no? y me dijeron claro ¿de parte de quién? yo le dije de parte de Julio Llero y Forbes México amigos yo llegué súper empoderado o sea no se imaginan lo perrita empoderada que iba entonces me dice el señor Rodrigo dice que pase entonces nosotros pasamos no me acuerdo qué piso es pero está pues donde es un corporativo entonces estamos ya en el piso chingón acá de Genoma donde está Rodrigo los CEOs y todo eso y nos ponen en una sala para esto la secretaria era como de ah, pues dejen sus cosas ahí chavos por favor dejamos todas las cosas el equipo se está organizando porque ojo como era un equipo nuevo nunca habíamos trabajado juntos y yo estaba así como de a ver ¿quién va a hacer qué cosa? a ver ¿tú en qué eres bueno? ¿tú en qué eres bueno? ¿tú en qué eres bueno? entonces yo traía un chorro de miedo de que algo pues fuera a salir mal total que yo estaba amigos ansioso por ver a Rodrigo porque yo la verdad soy un gran fan de Shark Tank México pero yo la verdad yo sí estaba en un modo fan muy cabrón yo la verdad cuando le hicimos videos unos TikToks por ahí al escorpión cuando le tomamos fotos al escorpión con unos amigos y así amigos yo la verdad me controlo mucho pero yo soy fan de todas las personas de internet porque yo crecí con ellos yo recuerdo como la recepcionista estaba pecleando amigos como toda una señora estaba así escribiendo y de repente como que recibió una llamada fue como de ah sí un momento lo comunico jóvenes ¿qué si alguien puede pasar con el Rodrigo? ¿qué si alguien puede pasar con el señor Rodrigo Herrera para explicarle no me acuerdo qué cosas y yo así como de obviamente yo alcé la mano pasamos me fui a su oficina y justo cuando abro la puerta ¿qué creen? no estaba Rodrigo Herrera entonces me dieron más nervios porque dije no mames que estoy en la oficina de Rodrigo Herrera no puedo creer ¿qué voy a hacer aquí? no tengo idea y aquí viene la parte divertida entonces la señorita fue por mí y me dijo no joven aquí no es es de este lado entonces yo me metí a la oficina de Rodrigo Herrera sin saber que era en otro lado perdonen amigos mi ingenuidad ya se dieron cuenta que estuvieron viendo el video mientras era el atardecer experiencias amigos de video con Julia bueno total la recepcionista fue por mí me dijo joven es que aquí no era me agarró de las greñas me sacó y amigos no les juro que no mido mi felicidad o sea ni siquiera puedo como describir bien qué sentí en ese momento porque me temblaban las piernas me temblaban las manos no podía creer que iba a conocer a un tiburón de ese calibre me pasan por un pequeño pasillo que tienen ahí en Genoma abro la puerta y en Genoma tienen algo así como una como una farmacia ficticia supongo que para ver cómo se verían los productos en los aparadores entonces me pasan y amigos estaba Rodrigo Herrera sentado con esa pierna cruzada tan característica como aplastándose el nepe sentado esperando a que llegara el equipo de producción a grabar video cuando yo lo vi dije señor Rodrigo Herrera me permite bajarle esa cremallera y tratarlo como se merece no no es cierto no se cree de hecho me dijo que me compraba una cámara y con un buen lente para que se diera a mí mis videos pero yo le dije que no no señor Rodrigo no así está bien yo trabajo entonces hasta aquí todo muy bien hasta aquí conocimos a Rodrigo Herrera todo bien chingón pero cuando dice muy bien vamos a mi oficina a grabar la entrevista que vamos a hacer tráiganse el equipo de producción yo en mi mente así de equipo de producción pues luego luego visualicé mis gopros que estaban ahí en mi mochila yo así como de no mames que le voy a decir a este vato que está acostumbrado a grandes cámaras que vea la camarita de este vuelo amigos me va a mandar la goma y el señor súper al pedo y lo que yo opino de Rodrigo Herrera ya que lo conocí en persona el cómo nos trató el cómo se comportó con nosotros el cómo muchas cosas amigos un 15 de 10 lo estábamos poniendo en el spot para hacer la entrevista y el compa dijo oye de hecho me dijo Julio amigos me dijo por mi nombre yo cuando me dijo Julio me emocioné porque me presenté entonces me dijo oye Julio como ves me dijo cuando vino CNN a hacerme una entrevista y yo así de ellos me acomodaron aquí porque la ventana me da de frente entonces me ilumina bonito y las luces las podrían poner acá para rellenar o sea el güey aparte de que es guapo también de producción y yo así como de sí señor Rodrigo Herrera entonces una vez que Rodrigo Herrera ya estaba sentado de hecho se metió así como al baño de su oficina y se maquilló amigos o sea se puso un poquito de polvo para no brillar en frente de la cámara eso a mí se me hizo como güey esto es de cracks esto es de dioses de tiburones señores pues bueno ya que estaba listo le armamos la cámara principal en frente de él que grabamos con una cámara 80D no es una mala cámara ay pero me hubiera gustado grabar con una de estas que vean que bonito desenfoca vean ese fondo atrás todo borrosito con un gran boqué si acerco a mi mano vean como se ve esta gran toma de mi cara me hubiera gustado más grabar con una mejor cámara y traemos un lente de esos de los que te venden en paquete de un 18.55 y es aquí amigos donde les digo que importa muchísimo como se muevan y no tanto el equipo que tengan porque muchos de ustedes dicen ay no voy a empezar mi emprendimiento hasta que tenga una mejor cámara bro en el camino te la compras de hecho Forbes México fue de mis primeros clientes que tuve en mi emprendimiento pero esa no es la historia pausa hasta aquí le armamos la cámara principal al Rodrigo Herrera que era una 80D y de este lado le pongo para tener un video a dos tomas le pongo una GoPro de este lado y le pongo la GoPro 360 del otro yo ya sabía que ese video iba a salir mal porque la GoPro y la 80D como que traen una calidad de imagen bien diferente para no entrar en tantos detalles no era el video amigos que posiblemente le pudimos haber sacado pudimos haber sacado mejores videos pero les repito el emprendedor tiene que aventarse amigos al ruedo tiene que aventarse como Juan Escutia con la bandera y ahí andábamos bien o mal ahí andábamos sacando el jale sacando el video Rodrigo se arranca a hablar con la entrevistadora que teníamos ahí nosotros con las cámaras grabando y yo cuando vi las tomas de los videos dije pues salió el jale pero es como si me hubiera grabado la verdad yo para YouTube y no tenía ni una idea de cómo íbamos a hacer que la toma de la GoPro se viera un poquito mejor a como se vería la de la Canon total que nos llevábamos el contenido y antes de irnos aquí viene la parte chingón de este video antes de irnos Rodrigo Herrera o sea levantamos todo y Rodrigo dijo oigan nos ayudan a tomarnos una foto y yo dije claro señor claro entonces nosotros le hicimos como una foto corporativa donde están sentados todos los líderes de Genoma Lab creo que si no me equivoco son 12 personas la mayoría son señores un tanto grandes amigos Rodrigo es el que se ve un poquito más joven bueno total le tomamos la foto a Rodrigo Herrera y el wey super al pedo super accesible yo le decía a ver una foto más divertida como que echen desmadre y echan desmadre pero amigos le tomamos la foto a Rodrigo Herrera le tomamos el video a Rodrigo Herrera y como le gustó el trato que le dimos todavía no veía el video pero como le gustó el trato que le dimos platiqué un poquito más con él yo me sentía muy en modo fan intenté no verme tan fan creo que se logró pero al final de cuentas si me vi muy fan porque le pedí una foto dije oye Rodrigo pues ya para despedirnos me puedo tomar una foto contigo me dijo ah sí 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 hijo sin pedos es que si habla Rodrigo Herrera normalmente no sí hijo sin pedos tú cállate aquí tómate la foto conmigo nos ponemos en posición de tiburón nos tomamos la foto no muy respetuoso el señor nos tomamos una foto y es la foto amigos que tenemos de este lado para que vean que sí lo conozco porque hice mi historia de cómo conocí a Sophie en Estados Unidos que era una niña que conocí en Facebook y no sé qué y como no les puso la foto dicen que no la conozco pero yo sí la conozco ahí está una foto donde tocamos guitarra que está al final del video y astronautas así fue como conocí al señor Rodrigo Herrera de Shark Tank México un increíble empresario un increíble emprendedor si este video les gustó por favor suscríbanse y activen la campanita porque YouTube les tiene que avisar cada vez que suba un nuevo video aquí hablamos de Storytime emprendimiento chambos chisme mientras daban los trastes y este canal busca demostrarles a todos ustedes que cumplir sus sueños sí se puede vayan a ver todo lo que he estado haciendo porque al final de cuentas este canal nació porque como mi mamá ya no me tomaba fotos cuando tenía 15 años para arriba dije pues yo me voy a tomar mis propios videos este es como un álbum para que vean que se puede arrancar de cero síganme en mis otras redes sociales síganme en Spotify que estoy como un podcast menos con Julio Yero porque un podcast menos porque todos los podcasts que escuchen míos son un podcast menos para cumplir sus sueños yo soy Julio Yero esta es la tarjeta de mi departamento adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.